¿Qué es la propuesta que trae la universidad? Creo que esta propuesta que trae la universidad es un gran portal. Yo habitualmente trabajo con tres tipos de grupos. Uno que es aquellos que vienen a entrenarse en conexión creativa, que es la metodología que utilizo y que de alguna manera integra muchos otros saberes. Hay uno que quiere utilizar las artes expresivas o las terapias intermodales, la conexión creativa dentro de un encuadre clínico, que es especialmente eficaz en los problemas y patologías del desvalimiento, que son todas aquellas problemáticas donde la palabra es ineficaz. Por ejemplo, adicciones, violencia familiar, traumatofilia. Por eso es un movimiento profundamente integrador de empoderamiento personal. Hay otro grupo que utiliza o se entrena en artes expresivas para aplicarlas en educación, tanto en el aula como en las instituciones, como en los programas de participación comunitaria. O sea que todo aquello que afecta a los problemas o patologías del desvalimiento, que son traumas que se instalan en la conciencia primordial, las artes expresivas ofrecen posibilidades de poner en palabras aquello que era indecible. No me queda más que invitarlos a que participen en el posgrado en Intervenciones con Artes Expresivas, el cual inicia en enero del 2019. La información la encontrarán en la página web de la universidad y va a ser en un formato una vez al mes de lunes a viernes de 4 y media a 8 y media y sábados de 8 a 1. Así es que los esperamos.